El Instituto Estatal para la Educación de los Adultos reincorporará a quienes no concluyeron sus estudios en el IEA para que puedan recibir su certificado. Así lo dio a conocer el director Gilberto Brito Silva. Detalló que se estará revisando las bases de datos de la institución a partir del 2016 para que aquellos alumnos que cuentan con las características que el programa requiere puedan continuar con sus estudios y tramitar su certificado. Tomamos en cuenta nosotros también de nuestras bases de datos la gente que ya tiene cierto tiempo que dejó o que está inactiva para nosotros. Entonces es gente que vamos a ir rebuscando de diferentes fuentes pero que todos ya tuvieron un antecedente con nosotros. Agregó que además de esta estrategia se buscará el darle una segunda oportunidad a quienes no aprobaron el examen de certificación, esto con el fin de lograr las metas pactadas para este año en materia de disminución de rezago educativo. En edición de Yajaira Álvarez y con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.